¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Live Sessions. Hoy tenemos aquí a Kai García. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Muy bien. Gracias por invitarme. Con todo gusto. Bienvenida a Live Sessions. Así que te hemos visto en TikTok, ahí que tienes tus buenos seguidores. De eso mismo dijimos nosotros, vamos a invitarla aquí y aquí nos complace. Sí. Venga, cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas tocando. A ver, empezamos por ahí. Bueno, pues yo llevo aproximadamente como dos años por ahí. Primero estuve tomando el curso de DJ, me esperé un ratito y actualmente estoy estudiando producción musical. Es donde más me estoy enfocando también. Venga, ¿y qué estilos manejas? ¿Qué es lo que estás tocando y también eso mismo estás produciendo? No, ahorita les traigo un setsazo de Hearthstyle, pero para lo de producción musical, ahorita creo que me estoy enfocando más en el tecno. Y para los TikToks Live, pues yo trato de variarle un poquito de todo. O sea, yo pincho House, o sea, desde House, desde los 120 BPMs y me puedo ir hasta los 160 BPMs. Pues ya de ahí como que ya casi no me gusta mucho, pero hasta 160 ya yo te manejo. Perfecto. Oye, pues sí, sí le das bastante variedad. Ahora sí que en TikToks sí hemos visto que tienes buen público, que genera esa variedad de música, como ahorita nos platicas. Pues todos están atentos de todo lo que haces y tocas. Pero ya cuando, ahora que produzcas, te va a ayudar demasiado. Ay, sí. De hecho, yo ya quería, ya me urgía yo entrar, pero pues estaba yo ajustándome mis horarios y todo esto. Hasta apenas se me hizo entrar ya a estudiar producción musical. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Ahorita estoy como en la construcción de mi primer track y así, o sea, como lo que nada más viene siendo ejercicios para la escuela. Y parece que vamos bien, vamos bien. Ah, qué chido, qué chido. Oye, pero no te has dado cuenta que cuando produces, ahora que estás en este rollo, y te hablan de que los volúmenes, la ecualización, la compresión, el arreglo, todos los detalles, y cuando llegas a tocar, ya también hasta tu técnica va cambiando. Sí, sí, sí. O sea, todo eso de la producción musical son un montón de cosas. O sea, yo no me lo imaginaba. O sea, de hecho, para el simple hecho de empezar a tocar aquí con las cabinas y todo eso, era algo que yo cuando estaba chiquita yo veía y decía, no, es todo bien difícil y así. Y la verdad es que sí es difícil, pero la producción musical tiene otro nivel de complejidad. O sea, yo podría poner lo que es mezclar nivel uno y eso medio, medio, también es difícil. Ya nivel dos, producción musical ya es otra cosa, es ya estar tú completo, por así decirlo. Sí, 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 sí. Pero también igual, también el tema de las redes sociales, y últimamente esta semana he visto mucho eso de que en redes sociales también tienes que uno aprender a hacer ese tipo de cosas para dar ese impulso, ¿no? Porque igual puedes tener la rola y muy buena y todo, pero si no te sabes mover o no sabes colocar tu publicidad o todo eso, pues de nada va a servir, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que ahorita es muy importante las redes sociales, los números que tengas y así. Entonces, sí, como tú dices, puede que sepas mucho, esté muy buena tu rola, pero si no alcanzas el público adecuado, pues ya nadie va a saber tu rola, va a quedar ahí. Entonces, pues yo también estoy tratando de trabajar en mis redes sociales y así porque, pues, es lo de hoy. Es lo de hoy, es lo de hoy, hay que ver ahí. Ahí, este, cuéntame, me estabas contando que también te enseñaron primero a tocar en viniles, también te sabes. Sí, primero me enseñaron con los viniles que los tenemos por acá abajo. Sí, están en su capelo para que no se espanten. Sí. Luego muchos dirán, no, 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 tienen su capelo y todo. Sí, fue lo primerito que agarré. Muy difícil, muy difícil, pero creo que es lo más recomendable para empezar porque ya de aquí aprendes a soltar, o sea, muchísimo mejor a aprenderlo con los controladores, con los CDJs o algo así. Yo ya estaba que me desesperaba cuando estaba aprendiendo, ya no quería yo al mes, dije, no, ya, yo no voy a armarla. No, yo igual, cuando me dieron mi primera clase, igual, le estuve apretando, le estuve apretando, bueno, mojicho, soltando la rola, se te brinca el brazo, se raya el disco, el picheo, el estar picheando, estar moviendo el pitch. Ay, no es un caos al y yo. Sí, saber si va para, si es más rápida o está atrás. Pues educar el oído, ¿no? O sea, porque es súper importante educar el oído y que ya, cuando sueltas una rola, o sea, en player, o sea, en vinil, pues sepas, ah, se me quedó atrás o vamos muy adelante, la regreso, ¿no? Entonces, eso es muy importante para el trabajo del DJ. Así es, sí, 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 yo creo que para mí la parte más difícil fue aprender a empatarlas, es como que lo más difícil. Hoy, ¿y qué nos traes hoy a, qué nos vas a mostrar el día de hoy en tu sesión? Hoy traigo un set de hardstyle, mi género favorito es el hardstyle, igual el tecno, traigo un poquito de old hardstyle y algunos bootlegs por ahí que encontré que me encantaron, que hay mucho talento en bootlegs que no son oficiales esas rolas, pero buenísimas, buenísimas, es lo que estábamos platicando. Hay un montón de talento, pero a veces no sabemos apoyarlo lo suficiente. Sí, eso sí, eso sí, el talento tanto mexicano o también de ciertos países que luego uno dice, no, pues ¿a poco en Chile hay música electrónica, no? No, 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 aquí normalmente luego no llegan tanto las, pero luego empiezan con los bootlegs, son cierta forma de darse de conocer y de repente ya cuando lo encuentras como, o sea, ya que lo ubicas al productor, ya cuando saca una rola también ya dices, a ver, me voy ciegamente por la rola de él y la apoyo, ¿no? Así es. Entonces digo Chile o Colombia o en Cuba de ver a alguien, o sea, pero pues son pocas cosas que luego de repente llegan. Sí, pues sí. Sí, pero oye, ¿y cuáles son tus redes sociales para que también no se nos pase, que te sigan a ti? Estoy como Kai Garci en casi todos lados de las redes sociales. Tengo página de Facebook, apenas abrí mi página de Facebook. Tengo TikTok, que es donde hago live, es donde más estoy ahí en TikTok. ¿Qué días estás en TikTok? Hago live los martes, miércoles, viernes y sábados, como eso de las nueve y media hora México. Los miércoles es cuando hago un poquitito más temprano, ya es como un plus los miércoles. Va, 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 ¿los horarios? Los horarios son nueve y media hora México y los miércoles te digo un poquitito más temprano. Tengo también Instagram, igual como Kai Garci, tengo canal de YouTube donde subo algunos sets y tengo otro canal de YouTube que está un poquito más fuertecito que el de los sets, que es donde hago vlogs de mi día a día. De hecho, yo empecé en YouTube primero, ¿no? Me fui primero a TikTok ni nada de eso. Yo lo primerito fue YouTube. Sí, no, es el comienzo de todo blogger o TikToker, ¿no? O que hacemos de videos. Ah, qué padre, qué padre. Hoy te vamos a estar siguiendo ahí, por favor, chéquenla. Voy a tratar de dejarles la pestañita con su página. Y pues igual también ahorita del set pueden también darle click aquí a la pestaña donde los va a guiar directamente al video, ¿va? Pues bueno, pues no te detenemos más. Vamos a darle, vamos a echar mucho caristal ahorita. Gracias. No se vayan. Muchas gracias por estar aquí Kai García. Vamos a Live Sessions.